La luna vino a la fragua con su polizón de nardo El niño la mira, mira, el niño la está mirando En el aire colmovido, mueve la luna a su brazo Y enseña lúbrica y pura a su senadero estaño Tuye luna, 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 si vinieran los gitanos Harían con tu corazón collares de anillo el blanco Niño déjame que baile cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunte con los ojillos cerrados Huye luna, 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 ella siente con sus caballos Niño déjame no pise mi blanco almidonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!